Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, segundo no me estéis escuchando. Bueno, hoy quiero traeros un pequeño video tutorial de como poner un iframe en una landing page. Muchas veces queremos poner un widget que no tenemos y que si que lo tiene otra página y queremos coger solo una parte de esa página para traerlo a nuestra landing. Por ejemplo, voy a trabajar yo con InstaSuite que es una de mis suites favoritas, en realidad la trabajo para casi todo y me estoy haciendo un funnel y lo voy a tomar como ejemplo. Esto es para una promoción que estoy preparando para la gente y tengo aquí una squeeze page, ¿veis? Es esta, voy a copiarla, la voy a abrir en otro lado para que la veáis, es esta. ¿Veis? Este widget, esto es un widget de una página que yo no tengo porque es un widget interactivo. Yo le doy aquí clic, por ejemplo, y puedo escoger cualquier moneda. Por ejemplo, vamos a poner un peso chileno y lo puedo comprar contra dólares estadounidenses o contra lo que yo quiera. En este caso voy a buscar, por ejemplo, a ver si tengo el BTC. Dólar, puede ser cualquier moneda, a lo que quiero que veáis es que es completamente interactivo y puedo trabajarlo sin ningún problema. Vamos a poner que sea, yo que sé, boliviano y lo convertimos. Y veis que me da las conversiones en automático. Aquí yo puedo poner lo que quiera. Yo le tenía por defecto con Bitcoin. Bitcoin, este es Bitcoin Beta, no es Bitcoin Bitcoin, pero bueno, vamos a poner cómo se convierte a peso boliviano. Este es el 34, en fin, ¿qué lo podéis hacer? Podéis a poner aquí los que sean, 50 por ejemplo, y veis cómo es completamente interactivo. ¿Vale? Esta parte, yo no la tengo en InstaBill, en, perdón, en InstaSuite. No la tengo, la tengo que meter. ¿Cómo la meto? Pues me voy aquí a mi InstaSuite. Esta es la página, la voy a dar a editar, está casi terminada. ¿Veis? La voy a editar. Y aquí tengo mi widget. Es un HTML. Como ya la tengo casi terminada, voy a hacer uno aquí abajo. Voy a insertar un bloque, un bloque white. Aquí abajo. Ahí. ¿Veis? Y voy a insertar ahora un código donde dice misceláneos, mis. Entonces, veis que tiene alertas, tablas, líneas, espacios y HTML. Pero voy a poner un HTML aquí. ¿Veis? Y aquí dice que inserte el HTML. Yo lo que quiero es poner esta página. ¿Veis? Y voy a querer ponerla con este gráfico también. ¿Vale? Entonces, me voy a mi generador de iframe. ¿Veis? Y aquí me dice que ponga la página de la cual quiero coger el iframe. Entonces, la copio. La pego. Y le doy al previo. Bueno, yo puedo cambiar esto. Aquí puedo ponerle gráfica. BTC. Por ejemplo. Le puedo dar lo que yo quiera de anchura y altura. Si voy a tener un scroll bar o no. Los márgenes. Superiores e inferiores. Los bordes. Si los quiero. Si no. Bla, 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 bla. Y le voy a dar a previo. Bueno, le voy a dar a generar primero. No hace falta generarlo, ¿eh? Le voy a dar a previo. Y esto es lo que yo voy a obtener. Es esto. ¿Veis? Ahí ya está. Está la gráfica. Aquí se sale un poquitín. Así que si quiero. Le puedo poner un poquito más de anchura. Que es esta. Y le vamos a poner 20. Por ejemplo, 20 pixeles más. Vuelvo al previo. ¿Veis? Sigue estando un poco fuera. Vamos a poner el 50. De amplio. Le voy a dar otra vez al previo. Y se está ensanchando. Se está ensanchando más. Pero no me sale la parte esta. Ah, bueno. Es que se ha terminado la página. Vale. Pues entonces ya lo tengo. Simplemente copio el código. Si quiero hacerla más ancha o más alta. ¿Veis? Pero como yo solo quiero este trocito hasta aquí. Hasta la gráfica. Y que sea interactiva. Por ejemplo, voy a poner 5 bitcoins. Y a euros me la ponía esto. Y a dólares. Pues me la pone a lo que hay. Bueno. Pues da igual. Yo ya la tengo aquí. Simplemente copio el código. Copiar. Me voy a mi página. Esta no es esta. Y aquí copio el código. Le voy a dar clic. ¿Veis? Y aquí simplemente copio el código. Esto lo quito. Y copio el código que me ha dado el iframe. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Es súper, súper sencillo. Ahí está. Pero me queda aquí. Pegadito a este lado. Puedo dejarlo ahí si me interesa dejarlo ahí. Pero vamos a suponer que yo lo quiero centrado. Y voy a tirar un poco de HTML. Voy a abrir una etiqueta. Le voy a poner center. Cierra la etiqueta. ¿Veis? Ya se ha centrado. A mí me gusta cerrar las etiquetas. Así que la voy a copiar. Y la voy a poner aquí abajo. Y la voy a cerrar. Y voy a cerrar la etiqueta. ¿Vale? Para que se quede bonito. Nada más. Y ya lo tengo aquí. Completamente interactivo. Si yo le doy a guardar. ¿Veis? Me voy a esta página. La voy a refrescar. Y aquí me aparece. ¿Veis? Aquí está ya. Con la gráfica. Aquí no puse la gráfica. Puse otra cosa. Ahí está la gráfica. Y me pone que el link hoy me está a esto. Es completamente interactivo. Le puedo dar dos. Le puedo dar 0,15. Me pone lo que es. En dólares. O en la moneda que yo elija. Por ejemplo, dólares canadienses. O rupias hindúes. ¿Sí? Y la gráfica. Que es lo que yo quería. Esta también me aparece. ¿Vale? Es una forma muy, muy sencilla de meter iFrames en una página web que vosotros tengáis. En este caso la voy a eliminar porque no me interesa. Le voy a dar a delete. Lo borramos. Y ya me queda como estaba antes. Esta tampoco lo quiero. Delete. Ok. Y ya queda como al principio. Es muy, muy flexible Insta Suite. Que ya no se llama Insta Suite. Para los que no lo sepan. Ha cambiado de nombre. De nombre. Todas las funcionalidades siguen iguales. Pero ya no se llama Insta Suite. Se llama de otra manera. Y podemos meter los iFrames que queramos. Que son interactivos. Esto por ejemplo. Yo no lo podría hacer porque yo no soy programadora. Un programador sí que mete código. Y rápidamente hace esto. Este widget. Pero yo no. Y como yo no soy programadora. Pues tiro de páginas como esta. Como el iFrame Generator. Y rápidamente tengo un iFrame súper bien hecho. Y lo puedo centrar. Y lo puedo utilizar a mi gusto. Bueno. Pues espero que os haya gustado este video. Que os sea muy útil. Aquí en la descripción vais a tener los enlaces. A la página del iFrame Generator. Hay muchas. Hay muchas en internet. Si vosotros buscáis iFrame Generator. O iFrame Generadores de iFrames. O lo que sea. Os van a aparecer un montón. Pero a mi me gusta esta. Muy limpia. Muy directa. Y sobre todo tiene previo. No todas las páginas tienen una previsualización. Pero esta sí que la tiene. También os voy a poner el enlace a Insta Suite. O lo que es ahora CBO. Para que podáis si queréis. Si os gusta. Es una página. Es un constructor de landings. Y de funnels. Y de todo. Súper completa. Muy flexible. Como podéis ver rápidamente. Podéis hacer cosas súper rápido. Y os dejará trabajar muy muy a gusto. ¿Vale? Pues lo vais a tener aquí abajo. En la descripción del video. Esto lo voy a salir. Le voy a decir que no lo guarde. ¿Veis? Ahí está el en Insta Suite. Que ya no es Insta Suite. Insisto. Es otra cosa. Vale. Os voy a poner aquí los enlaces. Si alguno quiere pillar. Ya sea el Insta Suite. O el generador. Pues lo podéis hacer con toda confianza. Y empezar a trabajar con vuestros cunnels. Con vuestras landings. Con lo que sea. Porque la verdad está muy fácil. Es muy sencillo. Y para nosotros que nos dedicamos al marketing online. A los negocios online. Es de gran gran ayuda. Bueno. Pues os envío un gran saludo. Espero que os aproveche el video. Y cualquier cosa. Ya sabéis que me podéis localizar. En mis grupos de Facebook. O en mis grupos de Skype. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente video.